¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una mentira, no es una campaña ya pensando en que este hombre tiene que hacerse cargo de la selección mexicana. No le busquen más, por favor, ingeniero John de Luisa, dueños del fútbol mexicano. Hagan las paces, Alejandro Aragorri y Jesús Martínez. Si los dos quieren al fútbol mexicano como pregonan, los dos tienen que caminar juntos. Y el entrenador no está en Europa, no, no está en Sudamérica, está aquí en México, está a 60 kilómetros del centro de alto rendimiento y vive en Pachita. Que dejen los egos a un lado. Si Guillermo Almada se peleó con nuestro buen amigo presidente de Santos Laguna, pues que saquen sus diferencias. Pero no sigamos en el mismo espiral de egocentrismo. Ahí está el resultado, aunque te rías. Porque es puro ego entre Jesús y Alejandro. Puro ego o no. Pero no lo toman Jesús y Alejandro en la decisión. No me vendas piñas, hombre. Pero tendrá... El ego entre ellos da igual. No da igual. Si Emilio quiere, va a ser el técnico Almada. Pero Emilio tiene toda la mejor intención. ¿Emilio sabe de fútbol? Real. Ha aprendido mucho gracias a Joaquín. ¿Sabe o no sabe de fútbol? No, tú dime. Yo te pregunto a ti. ¿Cuál es el equipo más ganador del fútbol mexicano? ¿Y cuáles son los proyectos deportivos más exitosos? No lo comprometas en su cumpleaños. No seas gacho, ¿no? ¿Cuáles son hoy en día, en verdad, los proyectos deportivos más exitosos en nuestro país? Ahí están. Porque qué bonita la victoria de Pachuca. Pero no nos quedemos con el 5-1. La respuesta para el crecimiento del fútbol mexicano está ahí. Está en Grupo Pachuca. Está en Orlegui. En los dos grupos deportivamente más exitosos está el crecimiento del fútbol mexicano. Bueno, Santos fue goleado por Tigres 3-0. Pero sí. Y Atlas no tiene ni su cancha bien. Pero vemos un ángulo cortoplacista. ¿Ah, quieres? Sí, pero no es por el fin de semana, veas. No, ya lo sé. Ya lo sé, digo. Pero también tienen sus bemoles. Tienen sus bemoles. Tú mismo lo has dicho en cuestión de estos dos grupos, ¿no? De cómo han ido desarrollando. Ahora, de ahí me surgen varias preguntas. Lo de Almada, pues creo que todos coincidimos que es un buen candidato, si no es que deberías o podrías ser el único, ¿no? Además, porque, como dice Luis, lo tienes a la mano. Las preguntas que me surgen, y la primera que se la hago a Enrique, porque es el que lleva como la cuenta, según yo, ¿cuánto quedan de esos 60 días que nos dijeron para arreglar el problema de selección nacional? Ya va a más de la mitad, ¿no? Entonces, digo, se acerca el plazo ahora a la otra. En dado caso de que llegaran a todas, arreglarse todo, ¿no? Se alineara todo para que fuera Almada y eligieran Almada, ¿no? Egos, que si lo aprueba uno, que si lo aprueba el otro, etcétera, etcétera. Dejaría a Pachuca, negociarían que siga con Pachuca, por lo menos este torneo. Lo que hizo muy bien Armando Martínez fue blindar a su técnico, ¿no? Ahí Almada para dos años más. Mira, entonces, pues claro que lo hace con todo el colmillo. Además, por la apuesta que tiene, ¿no? A mí, yo sí quiero dividirlo porque de hecho también en el siguiente bloque estaríamos platicando lo que ayer ya la gente de la Federación Mexicana de Fútbol ha platicado y ha filtrado a varios compañeros y colegas de lo que dejó Gerardo Tata Martino como su reporte, ¿no? Su reporte final basado en cuatro ejes, que otras se van a ir de espaldas, ¿eh? Con lo lúcido de Gerardo Tata Martino de los cuatro ejes de la selección nacional. Pero es una realidad que hace mucho tiempo no teníamos un técnico con estilos, como bien lo decía Luis, bien marcados. No es una coincidencia que, como lo decía en la editorial, después de tres meses de salir campeón goleando a Toluca, sigas con ese mismo ritmo de juego a tres meses. ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo le haces? El año futbolístico de Pachuca fue poderoso porque jugó las dos finales. Pero para mí ya es mucho más poderoso el saber y entender que este equipo de Pachuca respeta a los rivales como ahora fue Puebla y un segundo tiempo en que no tuvo piedad. ¡Vámonos! ¿Por qué? Porque tienen constantemente la capacidad de llegada. Este quien esté en la cancha. Otra vez ayer en la cancha. ¿Quiénes estaban? Luis. O sea, de nuevo cuento que Nico Ibañez, que ojo, ¿eh? Más de esos dos goles va a ser seguramente el referente de gol. Lo decíamos ya con Luis Chávez, pero tienen herramientas. La Chofis López, ¿no? Pero tienen herramientas. O sea, la Chofis no... Yo no veo que Javier Eduardo López esté como con el Guadalajara que tenga un partido bueno y cuatro malos. Aquí Javier Eduardo López juega 15 minutos y lo hace bien. Va de titular y juega bien. Claro. O sea, ¿cómo recuperarlo? ¿Me explico eso? Es por eso que sí estamos anonadados, sorprendidos. Enfrente Puebla otra vez, cambió, vendió a lo mejor que tenía. Va a ser un milagro lo de Puebla si vuelve a tener la competitividad que tuvo en los últimos años y lo hace al Arcamón. Hay otro factor, Enrique, de este Pachuca y que evidentemente no podemos medir en un solo juego, ¿no? O sea, sí con lo de ayer nos quedamos, ¿no? Con esa continuidad de fútbol, de funcionamiento, ¿no? Que mostró, porque eso es evidente. Pero hay otro factor que ya iremos viendo qué tanto afecta o no en el desarrollo del torneo y es la salida de un hombre como Víctor Guzmán, ¿no? Digo, ayer un partido, por eso te digo, todavía no podemos decir si sí o si no o qué tanto, pero vamos a ver también cómo acomoda Almada eso. Y es otra faceta, ¿no?, de su trabajo con Pachuca. Pero perdón, Abraham, te interrumpo, pero el proyecto Almada en Pachuca no giraba en torno al equipo. No, no, yo lo sé. Esa es una realidad. Por eso poner ese interrogante, ¿qué tanta falta le hará? Pues yo ya la descartaría, porque este equipo tiene un funcionamiento colectivo por nota. Sí, no, pero el Pocho Guzmán llevaba un año siendo de lo más rentable de la liga. No, de acuerdo, el mejor jugador de la liga. Pero hoy, en el primer partido, ese interrogante debe de quedar a un lado. Es que quién sabe, porque también hay que ver el fondo, ¿cómo le dices tú? ¿Fondo de armario o fondo del vestuario? ¿Cómo mamoneas tú para hablar de la banca? Es que tiene un fondo de vestuario y no sé qué, fondo de vestuario. Pero dale, dale. ¿Y tú lo dices? ¿Qué lo dices? No, yo no lo digo, me estás confundiendo. No, 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 me estoy confundiendo. El único güey que tiene... Procuridad en el manquillo, güey. Profundía en el banquillo. Una mamá de las que se avienta Luis Castillo. Lo que es hecho, lo que es un hecho y una realidad es que ¿cómo le haces para que en un lapso tan largo tú puedas mantener a tu equipo ahí? Y es ahí el secreto de lo de Almada. Lo platicamos durante toda la liguilla, Luis, a los partidos que íbamos a Pachuca y lo veíamos. Es de los tipos que antes de que inicie el partido, como técnico, no se va, se espera en el vestidor a dar la charla. Ahora, él, esa media hora, está apretando, apretando, apretando. Está, va, jala, 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 jala. De ahí, medio tiempo, jala, jala, jala. Ve que alguien le baja un poco la intensidad y pide, vas, 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 vas. Es un técnico que maneja los termostatos y las intensidades de juego más altas. Entonces, para una liga como la liga mexicana le hacía falta un hombre así. Hoy no es desvivirnos en el ojo solamente por desvivirnos en el ojo de Almada, el trabajo de Santos y el trabajo de Pachuca, sino se requería ya alguien, porque dicen, es que truena los equipos, es que tronó al huevo Lozano. Exacto. Que él no sabía, ¿no? Y nos quedamos con la lectura de Orlegui, ¿eh? Sí, por eso te digo. Porque esa fue la que dijeron, es que no, tronó al huevo Lozano, ¿no? Pero cuando tú lo ves y dices, bueno, lo tronó a lo mejor por lo que tú me digas. Mal talo. Error, tú quieras. Pero eso no puede llevar a ser el principal factor de entendimiento de que hoy Almada va con una intensidad que no se ve en el fútbol mexicano. ¿Qué le pasaría a esta liga si tuviéramos proyectos como en verdad los trabaja Almada? Ya lo insisto, ¿eh? De intensidad. 90 minutos de intensidad. ¿Cuántos técnicos piden esa intensidad? ¿Cuántos? Ahora lo está haciendo Paunovic con Chivas. Vamos a ver si le aguanta.